Mujeres que inspiran Toda la gente que lo disfruta Como yo lo estoy disfrutando ahora Imagino que vos también lo disfrutás un montonazo Si, viste que siempre las dos hablamos en la radio Que hacemos lo que nos gusta Y de hecho a ella le encanta Y a la radio es columnista Y cuando la mamá puede llevarla Lo disfrutás desde... ¿No te irías más o no? No ¿Te gusta poder expresarte? Si, me encanta ¿Y qué más te gusta en la vida? Me encanta hacer un montón de cosas También me gusta hacer actividades Ir a la escuela, me encanta ¿Leer? Si, leer Y no trajiste lo que hiciste en radio el otro día No os olvidé, me olvidé de pedírtelo Porque en base a eso también quise traerla Porque ella en realidad cada vez que va a la radio Nos deja lecciones desde la felicidad misma Una vez me dijo ¿Y a vos qué te hace feliz? Claro ¿Y a vos qué te hace feliz? A las dos nos hace feliz muchas cosas parecidas Pero llevó la historia de un personaje Contémosle a la gente De Cassandra Now Que un día yo vi en Facebook Una chica que tenía una mancha inmensa En el cachete derecho De color negro Y ella a los 13 años Porque ahora tiene 23 Es bailarina y modelo Y reconocida Si, reconocida A los 13 años se quería sacar la mancha Claro Le daba vergüenza ponerle Si, pero se dio cuenta De que le iban a quedar un montón de cicatrices Entonces quiso ser como ella era Como había nacido Si, como había nacido Y un día dijo Que no te preocupes por lo que te hace distinto Al contrario Ser orgulloso de lo que te hace distinto Es que eso es lo lindo Si O sea, lo bueno está En poder diferenciarnos Ser distintas Y a vos ahí un poco Te hizo acordar a tu historia Claro Porque vos naciste con un problemita Sin los deditos Si ¿Eh? A Genesia se llama A Genesia Muy bien Y tiene una manito Como Y sin los deditos Mi reina Y entonces eso Cuando O sea, cuando eras chiquita No pasaba nada Porque estaba mamá Papá Con vos Y nada Y fuiste creciendo Pero cuando empezaste a sociabilizar Con tus pares En el jardín ¿Qué pasó ahí? ¿Ahí ya empezaste a conocer Lo que fue el bullying? Y Sí En la salita verde Ya empecé a conocerlo Un montonazo ¿Qué pasó mi amor? Cuando yo iba al jardín En los recreos Siempre estaban los mismos genes Y me hacían bullying Y las chicas a veces me defendían Claro Y yo me sentía fuerte Con mis amigos al lado Claro Y vos te sentías mal Porque ibas a tu casa Y te sentías re mal Me contabas que te ibas llorando Y que por ahí Pero tú viste quien Te dijo No, esperá Estas sos vos Bella como sos Distinta y con muchas más capacidades Por ahí que otras personas Sí, me dijeron varias Hoy también me lo dijo una amiga Ay, mi amor Y tu señorita Que te hacía Te decía Sos hermosa como sos Sí ¿No? O sea, ¿y pudiste superar eso? Porque de chiquita Viste que es Cuesta un poquito Porque uno Tiene que ir al jardín Y por ahí no perecir Porque uno Por ahí no tiene la fuerza No está armado Pero vos te armaste Sí O te armaron Te ayudó mamá Sí, me han ayudado Me han consolado Y ahí yo me hice fuerte Claro Diciendo que No Quiero parar Esta soy yo Claro Quiero Quiero quererme como soy Y ahora Te siguen haciendo así Bullying La gente Fueron entendiendo los chicos Sí Ajá No me hacen bullying Pero mucha gente me pregunta Porque tengo la mano chica Pero está bien Porque te quieren saber Y yo me siento feliz De ser así Claro Por ahí le dan miedo De que no puedas hacer lo mismo Y podés hacer un montón de cosas Además La gente por ahí Claro No ve No sabemos que es lo normal De todas maneras Porque en realidad Ahí está la fortaleza Y lo bueno Y lo lindo De la diversidad En poder respetarnos Como somos Y vos te sentiste Identificada un poco Con este personaje Me contabas en la radio Sí Me sentía muy bien Hablar de eso Claro que sí Porque te hizo O sea Te sentís importante Siendo así Especial Claro ¿Y qué te das felicidad hoy Clarita? Todo lo que puedo hacer Estar con mis amigas Estar con mi familia Y de vos ¿Qué es lo que más te gusta? De vos toda Digo, ¿no? Amarme como soy Ah Porque de vos A ver Tómame el glasper Con esos ojitos Que tiene Que son una divinura Total Una cara preciosa Te gusta mucho la lectura Sí De hecho es una lectora Impresionante Y eso ¿Qué te permite soñar? ¿Crees tu propio mundo De fantasías? ¿O no? Sí, hay muchas cosas Que las invento Por ejemplo Los dibujos Las invento leyendo Por ejemplo Hay cuentos infantiles Que leo Invento cosas De esos cuentos Claro que sí Y valorando un poquitito La actitud de tus amigas ¿No? De la gente que te quiere Y que te apoya Y que te valora Como sos En la diversidad Y en todo lo grande Que tenés Esto también permite Reflexionar, ¿no? Porque a veces El tema de la burla De los chicos Tiene que ver mucho También con la familiar Con las familias Con lo cultural Porque los chicos No emiten juicio Para ellos Son todos iguales Diferentes Se reacompañan Se requieren Entonces hay que Eso, ¿no? Trabajarlo Y verlo Y reflexionar ¿Qué pasa con este chico Que se burla? ¿Qué pasa con su familia? Esto lo digo Porque es así Porque no puede existir Porque los chicos Son transparentes Esto es un niño feliz Ella porque tuvo La fortaleza Porque tuvo gente Y porque tiene Un ADN especial Ella es una guerrera A veces A veces digo ¿Por qué tuvo este problema? Y me explican Y a mí me hace feliz Saber cómo fue a mí Cómo empecé Cómo nací Claro Y cómo ¿Qué te explican? A ver, contame ¿Cómo fue? Mi mamá me explicó Que cuando estaba En la panza Yo Era muy inquieta Ajá Porque una zona En la que tenía la mano Sí estaba empezando a crecer Claro Y me paró de crecer esta Claro Pero por algo es también Viste que por algo es Todo en la vida Tiene una cuestión De que empezás a descubrir Un montón de cosas Porque esto A vos te permitió también Estar investigando Estar aceptando Estar disfrutando Porque disfrutás De esta diversidad Sí Como Casandra ¿Eh? ¿O no? ¿Y a dónde vas a llegar? ¿Qué soñas para tu vida? ¿Qué soñas? A ver, si vos decís Cómo te ves de más grande ¿Te imaginás o no? Cuando sea grande Voy a querer ser actriz Y maestra Y... Ella lo de actriz Lo tiene acá Te aviso, Lore ¿Eh? Ella le gusta actuar Así que por favor Hacete cargo Y maestra Porque te gusta enseñar Sí, también me va Quisiera tener Una hija Ajá Mirá Qué lindo Está bien ¿Y tenés novia? No No, muy chiquita Sí ¿Y cómo te llevas mejor? ¿Con las nenas O con los nenes De tu grado? Con las nenas Ajá Por una cuestión De que tienen gustos En común Sí Pero bueno Viste que está lindo La diversidad también Sí, muy lindo Sí ¿Te gustó alguna película Que te haya marcado así Que hayas visto? ¿Qué te gusta mirar? ¿En el cine Fuiste últimamente? Y sí Por algunas veces La última película que vi Me parece que fue El Rey León Ajá Bien ¿Te gustan los animales? Sí ¿Las plantas? También Bien Qué lindo Te gusta toda la vida Digamos Te gusta la vida Te gusta sonreír Aparte Sos una divina Yo estoy encantada De que estés conmigo Gracias A mí me encanta Que ella vaya Porque nos da Esta sabiduría Esta naturalidad Y en realidad Es un amor Así que me encanta Tenerte en mi grupo Y que seas mi amiga Sí Muy lindo ¿Para vos también? Sí ¿Eh? Mi amor ¿Sí? Sí Bueno Así que tenemos acá La sucesora De radio De tele Ella actúa Es polifacética Así que hay que estudiar teatro también Claro ¿Eh? Sí Y también todos dicen que canto hermoso Es verdad Es verdad Todos insisten en que yo canto Es que ¿Te acordás cuando nos cantaste del libro de canciones? ¿Te acordás que lo cantaste en la radio? Sí Para mí Una palita playera Quiero para mí Para jugar en la arena Quiero, quiero, claro que sí Una veloz bicicleta Quiero para mí Para ganar la carrera Quiero, quiero, claro que sí Más que eso quiero pedir Y es que no sea todo para mí Solo lo disfrutaré de verdad Si lo puedo compartir Quiero, quiero, claro que sí Uy, un aplauso a todos Acá en Cristo Pequeña Solo lo disfrutaré de verdad Si lo puedo compartir Quiero, quiero, claro que sí